Creo que no puede ser un gobierno útil para España, en primer lugar porque el primero que ya ha dicho que es imposible que lo sea, es el propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, unos días antes de las elecciones, dijo en una entrevista que él no podría dormir con Unidas Podemos en el gobierno y el 95% de los españoles tampoco. Por tanto, lo que me gustaría a mí saber son los datos de las farmacias para ver cuánto lexatín están consumiendo los españoles a vida cuenta de que hasta el propio presidente de ese gobierno decía que era imposible dormir con él. Segundo, yo creo que de Osaidía nada, creo que ya lo intentó en las elecciones que le supusieron el peor resultado histórico del PSOE, intentó formar gobierno con Podemos y con los independentistas, fue el partido el que se lo impidió, haciendo que dimitiera la mitad más uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva para que el secretario general dejara de serlo, y fue cuando se fue naturalmente a otras elecciones, fue el invento con el que volvía a ser secretario general de no es no y que parte del no usted no entiende, es decir, este no es un presidente en funciones que tenga mérito alguno, en mi opinión, es una persona sin escrúpulos, no tiene escrúpulos. Y yo recuerdo, como lo conozco, que dije públicamente en un programa de televisión que si volvía a ser secretario general, José Luis Corcuera dejaba de ser militante del Partido Socialista en el que había militado bastantes más años de los que él tiene. Y, naturalmente, he dejado de militar porque es un auténtico fraude. Pedro Sánchez lo mismo dice una cosa que la contraria en cuestión de horas. Por tanto, a mí esto de cuántos van a estar en el gobierno o van a dejar de estar, para mí es un tema secundario. Lo verdaderamente tremendo es que va a haber un gobierno con gentes que están en contra de la Constitución Española, que se la quieren saltar, y va a contar con el apoyo, directo o indirecto, de quienes no aceptan esa Constitución, e incluso contra ella han dado un intento de golpe de Estado no hace tanto tiempo. Eso es lo verdaderamente dramático de esta situación. Diría, como le decía una compañera de Tertulia hace un rato, que hoy dice John Juaristi algo que sería obligatorio leer en las escuelas. Porque, aunque él al final dice, ¿y para qué estaré diciendo yo lo que digo si esto ya es muy conocido? Pues, desgraciadamente, no se conoce. Desde Negrín, en España, no ha habido un gobierno con comunistas e independentistas. Desde Negrín. ¿Con qué resultado? La época es distinta. No quiero poner las épocas uno al lado de otro. Quiero decir que lo que el PSOE prohibió hace unos años, se lo ha permitido hacer ahora, al mismo que intentó sorprenderles de mala fe entonces, y ahora, sobre texto de consultar a las bases, les consulta 10 puntos, el día 23, que no tengo la menor duda, que es la militancia del Partido Socialista, le dirá que sí, porque el partido que yo conocí ha dejado de existir. ¡Gracias!